Un poco acerca de la convocatoria de Mr. Tecnológico. Bueno, la convocatoria surge a la inquietud de los alumnos. Tenemos un certamen de belleza que se llama Señorita Tecnológico. El pasado noviembre se llevó a cabo y la inquietud de los alumnos era también que se hiciera algo de hombre. Al principio lo tomamos algo como chusco, pero ya lanzando la convocatoria ya vimos que realmente pues si hay interés, si hay gente interesada. Se enteraron compañeros presidentes de varias partes de México y me hablaron que es una iniciativa muy buena a pesar de que tenemos ya el señorita Tec que también se le tome en cuenta a nuestros compañeros que quisieran participar. Vamos a tener cuatro etapas, las tres van a ser aquí, o dos, perdón, van a ser aquí dentro de la escuela para que sea su presentación. Una va a ser a lo mejor en traje de baño, si no sabemos, en una alberca y después, posterior, haremos un certamen ya con un poco como de gala. De tener un poco de audiencia, tenemos pensado hacerlo una semana después del 21 de marzo que sería aprovechando el cambio de primavera. ¿Se pide algún tipo de requisito? Nada más que sea alumno inscrito y que tenga carisma y que aguante un poquito la crítica o lo que pueda surgir. Esto es juego, es broma, es para divertirnos, es para conocernos. Entonces, siempre puede haber un comentario, nada más que aguante un poquito.